Más noticias. En un hecho poco frecuente, estudiantes de las más importantes universidades privadas de México salieron a las calles. Conforman el naciente Movimiento 132 que exige a la prensa del país una cobertura mediática no sesgada sobre las elecciones y las protestas sociales. Paula Amónaco Mejía nos ofrece todos los detalles. Salieron desde la prestigiosa Universidad Iberoamericana. ¡Libertad de expresión! ¡Libertad de expresión! ¡Libertad de expresión! Con sus credenciales estudiantiles en alto y por las banquetas de Santa Fe, uno de los distritos más ricos de la capital mexicana, marcharon hasta la sede de la mayor televisora del país, Televisa. Están estudiantes de la Ibero, de la UNAM, de una facultad, sí queremos invitarlos a todos los demás, de las demás facultades. Hay gente de la NAWAC, hay compañeros de varias universidades privadas y de algunas públicas. Estos jóvenes, quienes se desmarcan de partidos políticos, se agrupan en el Movimiento 132, que surgió tras la accidentada visita del candidato del Partido Revolucionario Institucional a esa casa de altos estudios, protesta que fue maquillada por muchos medios de comunicación. Nosotros estamos reclamando a los medios todas las mentiras que han dicho acerca de nosotros, de que nosotros somos acarreados, lo cual no es cierto. Nosotros somos estudiantes y nos unimos con nuestra credencial. Exigen a la pre... También impulsan la participación en los comicios del primero de julio. ¡México despierta! ¡México despierta! ¡México despierta! Otro grupo de estudiantes se manifestó en el sur de la capital. Lo sucedido en la Universidad Iberoamericana, el pasado 11 de mayo, sirve como chispa de un movimiento que pretende tener una profundidad sin precedentes. ¡Seamos el cambio que México necesita! ¡Yo soy 132! ¡Yo soy 132! Y este hecho inédito es solo el inicio de las manifestaciones. Los estudiantes mexicanos anunciaron que continuarán movilizados y convocaron a una protesta simultánea en todas las universidades del país el próximo miércoles 23. Paula Monaco Felipe, Telesur, Ciudad de México.